Creo que esta vez me equivoqué Quise refugiarme entre tu piel Casi me vuelvo loco y hoy todo me sabe a poco Sigo imaginando sin saber Que ya estaba perdido antes de tu partido Muero todos los días sin querer Creo que esta vez me equivoqué Quise refugiarme entre tu piel Casi me vuelvo loco y hoy todo me sabe a poco Sigo imaginando sin saber Que ya estaba perdido Antes de tu partida Muero todos los días sin querer Contame, contame como estuvo la tormenta El día que entregaste el corazón Al diablo cambio de un par de monedas Y un pálido contrato de pasión Ahora no existe forma de hacerme amigo de tu traición Y vivo mirando caras buscando el gesto que te pedí Si supieras que me muero de pena No podrías ni siquiera fijarte Y me clavaste el atado justo en el medio del corazón Un golpe tan certero que todavía siento el calor Y para qué recordar Si es mejor olvidar Esa vez que te vi caminar por ahí Pasaste la vida Sin saber que ya estaba perdido Antes de tu partida Antes de tu partida Antes de tu partida Muero todos los días sin querer El amor es mi venganza Siempre me lo sirve en frío Son como tus amenazas Porque nunca las recibo El tiempo me dio tiempo para no aprender Y caí otra vez Sin refugiarme entre tu piel Y ahora esa mania vieja Yo ya me la sé Que murieron muchas viejas Pa' esa rica miel Transitando esa curva No sabía que Eran de mala suerte Hasta que la derrapé Creer que el universo compirá contra mí Es reivindicar el ego que nunca conseguí Me mostraron un corazón Y yo no le creí Porque no sepa Esa es lo que vos teníais Si le parezco raro guacho Soy del DI Si pregunta tu patrón Decí que soy de ahí No quiero repetir Esa charla trivial Cuando no es de verdad Ni el cómo estás Y si fuera de verdad loca Yo no sabría explicarte Capaz se resuelve Solo con verte Pero prefiero hacer un punto aparte Aparte Aunque todos digan Que la vida es un instante Fuck Creo que esta vez Me equivoqué Creo que me equivoqué Quise refugiarme Entre tu piel Y si yo me equivoqué Casi me vuelvo loco Y hoy todo me sabe a poco Sigo imaginando Sin saber Que ya estaba perdido Antes de tu partida Muero todos los días Sin querer Música 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 Gracias por ver el video.